La educación es un arma poderosa para transformar el mundo, y las aulas y los espacios de tiempo libre, lugares privilegiados para experimentar y construir la sociedad que queremos ser. Para facilitar la tarea a profesoras y docentes, surgió educalboan.org, comunidad online para la formación en ciudadanía global y la transformación social, una plataforma gratuita con recursos y materiales listos para usar, que ayuda a generar ciudadanía crítica, sociedades interculturales acogedoras con personas refugiadas y migrantes, igualdad entre mujeres y hombres, y a cuidar el medio ambiente. Más de 7.000 educadoras y profesores la están utilizando ya. ¿Quieres formar parte de esta gran comunidad? Entra en educalboan.org y suscríbete. Educalboan, tu comunidad educativa para la transformación social y la ciudadanía global.